hola a todos bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros mientras tanto les voy a ir diciendo que estoy aquí sentada junto con joseph cornell mi nombre es andrea y soy de argentina de buenos aires y mientras estoy comentando un poquitito acerca de mí estoy refrescando la página de mi computadora para poder tener acceso y ver los comentarios de la gente creo que estamos en vivo creo que sí bueno en un momento ya se presenta joseph que está aquí al lado mío pero les quiero comentar que a lo largo de este encuentro van a poder realizar comentarios o preguntas y el equipo de proyecto ambiental del otro lado va a estar recopilando las preguntas que como va a haber una traducción aquí de mi parte para no tener que leer todos los comentarios de corrido cintia y adrián van a estar copilando las preguntas vamos a hacer dos cortes durante nuestro encuentro para poder responder aquello que ustedes quieran saber así que bueno espero que lo disfruten voy a dejar que joseph se presente hello friends i'm joseph cornell and i'm the author of over 12 sharing nature books and for both children and adults and i'm also the president and founder of sharing nature worldwide we work in many countries all over the world in japan alone we have over 9000 outdoor leaders voy a traducir un poquito lo que dice joseph voy a traducir un poquito lo que dice joseph él es el el fundador de sharing nature él es el autor de aproximadamente 12 libros que han sido publicados por medio de sharing nature y tenemos la organización tiene un gran grupo de participantes en todo el mundo está comentando joseph que en japon solamente tenemos alrededor de 9000 coordinadores de sharing nature así que shortly after my first book was written sharing nature with children in 1979 and published a naturalist from the california redwood national parks came to argentina to teach about being a ranger and he shared some of the sharing nature activities en 1979 cuando joseph publicó el primer libro de compartir la naturaleza con los niños un guardaparques de argentina encontró el libro y empezó a compartir las enseñanzas en argentina en bariloche específicamente hizo un entrenamiento está diciendo que en realidad era acerca de tierra del fuego y que todo el mundo estaba con sus chaquetas del frío y la nieve está contando que bueno compartieron algunas fotografías con el grupo de gente que participó y realmente uno puede ver la expresión de gozo y de felicidad en sus caras y el liderazgo naturalista americano me dijo que durante la noche los argentinos que conocían inglés estaban ocupando cada actividad en mi libro para que sea en español y sea usable para otros interpretantes y naturalistas en argentina uno de los de los de los participantes le dijo a joseph que estaban todos ocupados traduciendo las enseñanzas las actividades para poder ponerlas en práctica en argentina As a young naturalist As a young naturalist I wanted to engage people fully in nature to have them come alive so that nature would become alive for them siendo un joven naturalista perdonen si no uso las palabras correctas en el español pero ustedes me van a poder entender siendo un joven ambientalista tenía el sueño y el deseo de poder acercar a la gente esa conexión con la naturaleza In the late 70's, actually the 70's, 1970's and 1980's, the main method used among many parks and forest preserves was called the walk, stop and talk method Alrededor de 1980, uno de los métodos más utilizados en Ecuador y en distintas partes de Sudamérica fue la actividad llamada caminar, parar y escuchar The outdoor leader would be leading his students, his or her students along the trail, they would walk, there would be something there, they would stop, and then from maybe 10, 20 meters away, they would talk about it walk, stop, and talk, and then they'd walk on to the next thing to talk about Entonces está diciendo que lo traduje mal hace un ratito es caminar, parar y hablar El sistema que se utilizaba en ese momento era de llevar al grupo de estudiantes a recorrer un sendero parar frente a un objeto en la naturaleza observarlo y hablar acerca de ese objeto Luego, seguir caminando, parar frente a otro objeto, observarlo y hablar acerca de ese objeto en la naturaleza And they took many pictures during that time of people And the people were politely interested, especially the adults, the children could act out more spontaneously their interest, but they would kind of look like this often Está diciendo que la gente por supuesto escuchaba y participaba y era amable con lo que estaban experimentando Los chicos generalmente eran más espontáneos en su respuesta al incentivo con la naturaleza Pero la mayoría de la gente tenía la cara que recién mostraba Joseph No había una verdadera integración con lo que estaban aprendiendo And as I said before, I wanted people to be fully engaged with nature, to immerse themselves in nature And through that immersion, actually feel themselves as part of nature Because they were no longer thinking of themselves, but they were just in the experience of nature Lo que yo quise motivar dentro de este movimiento, lo que me interesaba es poder aportarle a la gente un sentido de conexión con la naturaleza De sentir que son partes de la naturaleza, no que están separados de ella, que puedan vivirla y experimentarla dentro de ellos Entonces desarrollé estas actividades de sharing nature que permiten acercar a la gente a esta experiencia con la naturaleza Se puede decir que en cierto sentido las actividades son simples Se puede decir que la simplicidad viene de esa conexión con la naturaleza Donde no hay un estímulo mental que es importante De ahí se desarrolla esa simplicidad Alexander von Humboldt, the great naturalist at the end of the 1800s and early 1900s Who was the most famous naturalist of his day And he learned a lot of his lessons about nature from his explorations in South America He said that nature must be experienced through feeling La naturaleza debe experimentarse por medio del sentimiento Los estudios muestran que el hemisferio derecho del cerebro están conectados con la parte analítica de la experiencia And how they say it works is that the right brain receives the stimuli and perceptions of the world And then it gives it over to the left side of the brain which analyzes it, processes it and repurposes that information Entonces el hemisferio derecho del cerebro toma una experiencia y la transfiere al hemisferio izquierdo que la analiza, la interpreta Entonces el hemisferio derecho toma esas experiencias Lo que aprende lo hace por intuición U otra palabra para intuición es sentimiento calmo y luego lo transfiere al hemisferio izquierdo And all new attitudes that are learned Todas las nuevas actitudes que aprendemos Y luego lo han experimentado Y luego lo han experimentado Luego están instalados en la hemisferia izquierda Y luego es cuando lo manipulamos Y usamos para dar claridad Para dar claridad a las cosas Para poder comunicarlas Entonces, de acuerdo, esto es una parte muy importante de nuestro cerebro Entonces una vez que experimentamos algo, que pasamos por una experiencia Todas esas experiencias se almacenan en la parte izquierda del cerebro But they said the model works best when the right brain gives information to the left brain Left brain processes it and then gives it back to the right brain Meaning, you start from a larger context of understanding of life And then you narrow down and work with a few of those aspects And then you give it back to the greater whole Se dice que la mejor forma en que trabajamos mejor En que el cerebro trabaja mejor Es cuando puede tomar una experiencia, experimentarla, procesarla Trabajar es un conjunto, un trabajo en conjunto Procesarla con el hemisferio izquierdo Luego el hemisferio izquierdo se la devuelve nuevamente a nuestra parte intuitiva Para poder tener una experiencia más completa So, it's like learning a piece of music You may hear the music played first And you hear it in all its wholeness And it's deeply moving to you And let's say you want to play that music Well, you can't play it all at once You have to take different segments of that music And practice it and get it right But if you stop there Then you couldn't play that wonderful composition You have to put all those different pieces Back into the greater wholeness And then that's when that greater wholeness This is actually greatly enhanced by the work of the left side of the brain Es como cuando uno quiere aprender una melodía Tocar una melodía, aprender música Y uno primero experimenta esa melodía La siente, la escucha, la disfruta Pero para poder aprender a tocarla Necesita primero aprender a leer la música Practicar diferentes segmentos de esta melodía Y luego, no quedarse con eso solo Sino devolvérsela nuevamente a nuestra parte intuitiva Para poder disfrutar de la melodía en su conjunto Y poder tener una experiencia integradora Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros como naturalistas? Es tan importante para cada persona Tener su propio contacto personal Y experiencia con la naturaleza Porque eso es lo que les va a inspirar Es importante que cada persona tenga un contacto personal con la naturaleza Porque eso es lo que los va a inspirar Van a tener seguramente una visión más intuitiva Del aspecto de la naturaleza con el que se están conectando Pero si aprenden primero de ideas sobre la naturaleza Somebody llamó la naturaleza Science-aboutism Porque estás tratando de definir cosas en la naturaleza Estás usando la lengua de la naturaleza Para tratar de describirlo Y alguien dijo que estamos creando A virtual world Porque no está en contacto con la naturaleza Es una descripción humana Algunos pueden ser más altos Algunos pueden ser más altos Algunos pueden ser más altos Dependiendo de la profundidad de contacto Que la persona tuvo primero Pero es como jugar un juego de teléfono El contacto con la naturaleza depende un poco De la experiencia de cada persona Es como un juego Y depende de donde esté cada uno Y cómo cada uno pueda experimentarlo De acuerdo a su propia personalidad Es algo que necesita ser integrador Enseguida me doy cuenta cuando a un participante le gusta algo o no En una, por ejemplo, cuando hacemos algunos de los entrenamientos En uno de los juegos que son más energéticos Ya sea un grupo de adultos o un grupo de chicos Y se vuelven absortos en el enfoque del juego Y se vuelven absortos en el enfoque del juego Es, 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 es Thoreau dijo que el, el secreto de la naturaleza Es aprender a, a disfrutar de la vida Y entonces en el juego todas esas barreras Y preconceptos se caen Nos volvemos como niños Quizás estén en un grupo de adultos Que están con los brazos cruzados Mirándolos Mirándolos Lo que están hablando Pero se dice que los adultos tienen un 30% de, de, de interacción De, de, de estar envueltos realmente en lo que está pasando Y, entonces, cuando se introduce a un juego Everybody comes alive And absorbed They're paying more attention Because they're acting themselves There's a sense of self-discovery And they just come very, very excited And, you know, Mead a Tree is a game That's become very popular over the world It was first described in Sharing Nature And, where you blindfolded a person Take them to a tree They feel the tree, the uniqueness of the tree And then you bring them back Take the blindfold off And then they try to find that same tree in the forest Entonces en el juego Todas esas, esos preconceptos Y esas, eh, esas limitaciones se caen Hay, por ejemplo, tenemos una actividad Dentro de compartir la naturaleza Sharing Nature Que se llama conocer un árbol Entonces una persona, un determinado participante Con los ojos vendados Y con un acompañante El acompañante lo lleva hasta un árbol Lo estudia Conecta con este árbol Lo toca, lo huele Y luego el participante volviendo al lugar de inicio Y con los ojos ahora ya abiertos Tiene que encontrar su árbol Another activity we call the camouflage trail Works particularly well with children But also adults Tenemos otro juego que se llama sendero de camuflaje Que funciona muy bien con los chicos Pero también muy bien con los adultos Y aquí Joseph nos va a dar, nos va a mostrar algunas de las cosas que se pueden utilizar en este sendero de camuflaje Tenemos quizás un metro y medio o dos metros de soga Y ponemos objetos hechos por el ser humano no más lejos de un metro de distancia a lo largo del sendero del otro lado de la soga Puede ser como una lagartija que se camufla con el medio ambiente a su alrededor A rusted lid Una tapa de un frasco que esté oxidada Para hacerlo aún más gracioso pueden poner un poco de heces de animales que son de goma Quizás algo un poco más colorido como una serpiente de goma Esperemos que no sea la réplica de una serpiente venenosa de tu área Y luego también una mirada Si te desplazas la mirada como este Y tienes una granja sobre la mirada Solo muestra la cubierta de tierra Y lo metes en plena vista Y lo que es el objeto Y lo que es el objeto Es que las personas caminan por el camino Y intentan contar el número total de objetos que ven No tienen que recordar cada uno Entonces también pueden poner un espejo como el que estaba mostrando Joseph A unos 75 grados de inclinación Y entonces el espejo va a reflejar lo que esté debajo Y las personas a lo largo del sendero tienen que contar Todo esto sucede en silencio Las personas van contando qué cantidad de objetos pudieron reconocer a lo largo del sendero Le digo generalmente a la gente, pero en especial a los niños, que es un deporte individual Entonces caminan a lo largo del sendero contando individualmente cada uno de los objetos Y los niños caminan así con esa actitud de asombro con la que está demostrando Joseph De absorción y señalando los objetos Uno de los niños comentó que en uno de los momentos, en una de estas actividades Vio a una lagartija de verdad pestañear a unos tres metros de distancia de donde él estaba No una de nuestras lagartijas de plástico, sino que fue capaz de observar una lagartija de verdad Otra actividad que tanto niños como adultos disfrutan mucho de participar y de jugar se llama Juego de la Cámara Es un juego que se ha vuelto muy popular a lo largo del mundo Es un juego que se ha vuelto muy popular a lo largo del mundo Y este es un ejercicio en ayudarte a ver en una manera más pristina Ayuda a poder hacer estas actividades de una forma más pristina En este ejercicio tienes una cámara humana que mantiene sus ojos cerrados Entonces uno de los participantes es la cámara que mantiene sus ojos cerrados Y tiene un acompañante fotógrafo que es muy consciente de que tan apreciada es la cámara que tiene a su lado Entonces uno de los participantes, por qué conmigo es la cámara que mantiene sus ojos cerrados Entonces uno de los participantes, por qué conmigo es la cámara que mantiene sus ojos cerrados Entonces uno de los participantes, porque como dijimos es un juego que se realiza de a dos Uno de los participantes es el fotógrafo, el otro es la cámara, quien tiene los ojos cerrados Y el fotógrafo va a dirigir a la cámara hacia un espacio de la naturaleza que quiere que su cámara humana tome una fotografía mental de esta imagen Entonces lo va a llevar, va a llevar a su cámara con los ojos cerrados, lo va a posicionar Y le va a dar en algún momento la indicación de que utilice su lente de enfoque o su cámara panorámica Entonces el fotógrafo le va a decir a la cámara que cuando toque su hombro dos veces va a abrir sus lentes, sus ojos Cuando el fotógrafo vuelve a tocar una sola vez el hombro, la cámara humana cierra su lente, sus ojos La foto, los ojos abiertos para tomar esa fotografía mental dura alrededor de tres segundos A menos que estén tomando una fotografía panorámica Entonces miran todo a su alrededor Y es interesante, pero los participantes siempre suelen comentar que recuerdan Hasta luego de después de ocho años de haber realizado esta actividad, recuerdan exactamente las fotografías mentales que tomaron durante esta actividad Parece que es mucho para decir realmente que son ocho años lo que uno recuerda Pero cuando la persona está calma, está centrada, no puede ver porque tiene sus ojos cerrados, el resto de sus sentidos se toman vida Están más receptivos y en sintonía con todo lo demás a su alrededor Y cuando abren sus ojos, están más receptivos para poder apreciar aquello que está delante de sus ojos Cada actividad de Sharing Nature tiene una función diferente Cada actividad de Sharing Nature tiene una función diferente Hay actividades que están destinadas a crear un sentido de grupo, de conexión, de conocerse Hay otras que están destinadas a subir el nivel de energía de las personas Y hay otras que están más destinadas a interiorizar esa conexión que han formado En la segunda parte de nuestra charla, voy a comentar algunas actividades que quizás ustedes todavía no conozcan I'll also talk about flow learning It's a learning strategy process that I've developed in order to use the activities in sequence So that you can create more of a lifting momentum in your group To put people on a higher wavelength of nature herself So that they can draw more inspiration from nature And you can take a group that could be restless and loud I've had groups in the inner city that had knives and everything else And went through these stages of the flow learning And got them very settled down And they've had very profound experiences And so it's a way to work with the energy level of the group And I'll talk more about that And you'll have a chance after I've explained it To ask questions about that But we'll stop, okay So Joseph is saying that he's also going to talk about flow learning That is a system that he developed Where the activities are together To be able to help the participants To enter a flow So that the experience of connection with nature Is more profound Is more intuitive So this system prepares people To be able to bring them to a higher absorption With nature So now I think Well, Cynthia has some questions That she'll ask us And we'll answer those for you Well, we're going to take just a few minutes I think Cynthia has some questions That maybe we'll be able to ask you I'm controlling the phone Because she's going to be able to send it By the way through the phone So that If you also want to leave a comment I saw in a moment One of the comments I will translate to Joseph Que preguntaban si estas actividades Pueden ser realizadas por todas las personas Joseph, one of the things that I saw briefly They had asked is whether these activities Can be done by anybody If you want to I designed the activities So that they would be as easy As falling off a log Where people could have great success Especially the activities in my book Sharing Nature Which is translated in Spanish And you read the publication La Casa de Publicaciones La Traviesa Que de hecho creo que nos están mirando Está Paki del otro lado Como participante Este es el libro que tradujo ella Así que este es el libro de Sharing Nature En español People all over the world Have been using these activities Because they're easy and foolproof If someone has an affinity For teaching experiential methods Even if you're just learning to do that These games Children love them so much That you can have great success with them Bueno, lo que está comentando es que Las actividades fueron diseñadas de manera que sean tan simples Como caerse de una rama Dice la expresión en inglés Pero todas las actividades pueden ser practicadas por Gentes de todas las edades Son muy simples de compartir Voy a abrir aquí mi conexión con Cynthia Y aquí están las preguntas Una de ellas es I want to finish something with this person Ok Antes de empezar con las preguntas Joseph quiere finalizar el concepto que estaba compartiendo Mi advice to you If you're new to teaching activities Is to find a small supportive group It could be family Or a group that you've worked with a lot before But that is really with you And teach the activity to them first And just so that you have practice in introducing it And saying what is important for the activity to flow better And just do that first And then take it to groups that you may not be familiar with Una buena forma de poder incorporar estas actividades Y poder aprenderlas Si las quieren compartir con otros Es empezar con grupos de personas que los conozcan Y que ustedes conozcan Como un grupo de amigos O un grupo de familiares Con los cuales pueden empezar a practicarlas E incorporarlas Y vean que respuesta tienen ellos también Entonces una vez que ven como tienen Empiezan a tener ese sentido de familiaridad Con las actividades y la respuesta de la gente Pueden compartirlas con personas que todavía no las hayan experimentado Y como consejo también Elijan aquellas actividades que ustedes sientan más afinidad Y luego con las que sientan que son más fáciles de ustedes Para poder incorporar Y una vez que lo hacen Entonces tomen otras actividades Que por ahí parezcan un poco más Difíciles de incorporar Que en realidad no es que sean difíciles Es que a veces poder entender La dinámica de la actividad Para generar este sentido De entendimiento Entre quien la dirige Y quien participa de la actividad Lleva a veces un poco de práctica Entonces empiecen por aquellas que resulten más fáciles para ustedes Y luego vayan incorporando nuevas Entonces alguna de las preguntas que tenemos por aquí Dicen El contacto con la naturaleza Siempre es una experiencia individual O puede haber experiencia comunitaria So the first question we have is The contact with nature Is it always an individual experience Or can it be a group experience? I will talk about this in the flow learning process Because the fourth stage Of flow learning Is share inspiration I think I think It's very important For As earlier stages In flow learning People Although they may do A group activity They're having their own personal experience So much So much Go ahead Va a compartir Acerca de esta pregunta Cuando hable un poquito Acerca del sistema Flow learning La etapa cuarta De este sistema Es Compartir la experiencia Yeah But we have sharing time After the activities No matter What Of the four stages Of flow learning That you're doing So people can share And hear from others Their different perspective And it just increases the learning For everybody When people share like that Entonces el componente individual De experimentar la naturaleza Es muy importante Eh Pero Si existe Y más allá De la cuarta etapa De que es De flow learning Que es el aprendizaje fluido Esa es la traducción en español Eh La cuarta etapa De este sistema Eh Donde se comparte Eh Hace que la experiencia individual Se expanda Gracias a ese Compartir con otros Because we're each Uh An individual person With our own needs And our own insights And interests in life Uh Nature will speak to us Uh In ways that are personal to us Debido a que somos individuos Eh Y que tenemos cada uno Una personalidad Una forma de ser muy diferente Eh La naturaleza le va a hablar a uno De maneras muy diferentes Uh Although the The sharing nature activities Have a little bit of Uh Built in structure Uh But it's only to point People To nature So that people Be at their best And so that then they can be open And to receive directly From nature Uh What they need to hear from nature herself Or For a perspective of life And their relationship to all life Uh That will come uniquely to them Entonces Eh Si bien las actividades de She and Nature Tienen una estructura Están estructuradas De cierta manera Eh La experiencia individual Va a ser única Y Eh Eh Estoy tratando de De recopilar un poco lo que dijo Al comienzo Eh La La naturaleza Va a hablarle a cada persona De una manera única Porque otra vez somos seres individuales But at the very end of a flow learning experience Uh We do group celebration activities Um Individual Sort of expressions Of their feeling of being united And one with nature And that's what really draws It together for everyone Because we all are A part of nature And it's a deeper There was a A great Go ahead Entonces Al final De la De la experiencia De sharing nature Es como que Nos unimos En una experiencia Grupal Eh Compartida There was a great explorer Sir Francis young husband In Tibet And After many months On his expedition He walked off into the mountains Himself By himself There was a natural explorer In Tibet There was a natural explorer There was a natural explorer After a long time He walked off into the mountains And the slanting light In the evening And the radiance of the hills And just the stillness of the mountains He just could feel That the whole world was made from love And that he was a part of that love And when we're quiet in nature We can feel A sense of that Maybe not to that degree Or maybe You felt more Than he did But he had that underlying sense That love Goodness Permeated All of nature And we Because they've gone through the steps of flow learning And I'll talk about it People are on that wavelength Where they can appreciate those ideas And those ideas bond people together So So He came to walk And he found With this beautiful view Of the mountains Of the light of the sun To touching and bathing All the surface And he had this sense of connection With the nature So Flow learning Fluid learning Is structured To be able To bring people To feel Maybe not in this degree Of connection Or maybe a greater degree Of connection With the nature Where one Is totally integrated With that experience I would like to tell you I know that We might have to go A little bit longer But I did a program With a lot of black leaders In poor areas They were They taught youth And so They were teachers And they were sensitive people But they came from Rough neighborhoods And there was one student Named Marquis Who We had people write A vertical poem And Marquis Was just always A big energy And And we had actually Left The The grounds Near the buildings And started walking Into the forest And people Were starting to get A little frightened And they started to Talk louder And they'd never been Into a forest And one of the young Man Said to me I hear you're a man That lives in a cabin In the forest Which Which I do And he says I love nature too I watch it on TV All the time And And so It was a new experience Well We had people go out To their areas We call it Journey to the heart of nature Where they sketch Their best view And They do different things That tune into their place And it's all awareness I better stop To Joseph Joseph Le encanta Se pone en este flujo De compartir Y no puede parar Y yo después tengo que acordarme De todo lo que está diciendo Así que espero poder Estar Dándoles Toda la información Que es invalorable De lo que está compartiendo Está diciendo Que una vez Tuvo una Que compartir Con un grupo De personas De gente negra Afroamericanos Y Este grupo de personas Venía De una De un estatus social Más bien Empobrecido Y Bueno Los llevó De un gran corazón De una gran apertura Gente de muy De mucha calidad Y de mucho corazón Y Los llevó Hacia Un bosque Uno de ellos Era este niño Que se llama Marqués Y Marqués Tuvo que escribir Un poema Vertical Que es una de las actividades De Jane Nature Pero dejándose un poquitito De lado Una de los participantes Se estaba haciendo de noche Y estaban en el bosque Y Decían que estaban Un poco asustados Se pusieron un poco incómodos En la En la En la oscuridad del bosque Y este señor le decía A Joseph Entiendo que usted es un señor Que vive En una cabaña En el bosque Lo cual es cierto Estamos en En las sierras de California Y Bueno Él Hay una comunidad Aquí de personas Pero él vive Un poco más separado Y Este Este señor Le decía A Joseph A mí me encanta la naturaleza Pero siempre la veo Por televisión So Marquis One of the activities We did Was called a vertical poem Where in your area You would think of a word That captures your experience For where you are And then On a vertical line You put each letter of the word And then you would start Your first word Beginning with the letter That was in that column Across It's called a vertical poem Or cross Entonces esta actividad Que estaba mencionando Joseph Que se llama el poema vertical Uno elige una palabra Que Sintetiza La experiencia Que uno tuvo Experimentando Una actividad En la naturaleza O estando en contacto Con la naturaleza Y la escribe De forma vertical Y luego De cada una de las letras De la palabra Va a sacar otras Palabras Que están relacionadas Con esa experiencia En la naturaleza Que vivió Well Marquis He went up To the top of a hill Where he could just See everything Marquis Fue a la cima De la montaña Donde podía tener Una vista panorámica De su alrededor And so he chose For his word Infinity Y Como Palabra De su experiencia Eligió Infinidad It's been many years So It was a word Like infinity If it wasn't That exact word Creo que era Si no era la palabra Infinidad exactamente Era una palabra Que describía Esa experiencia De infinidad Well after Everybody came back He The The ladies In the group They shared their poems Luego de que volvió El resto de las personas Del grupo Compartieron sus poemas Y Then Marquis Of this big energy He was Maybe 22 He said Doesn't any Of the men Want to express Their feminine side Eran las mujeres Las que estaban más Las que estaban más abiertas A compartir Su experiencia Y sus poemas Entonces Marqués Viene con su gran aura De energía Y dice Que resulta ser Que el resto de los hombres No va a compartir su lado femenino Well the ladies Knew Marqués And they knew He wanted to share His poem Como lo conocían A Marqués Y sabían Que quería Compartir su poema So they said Marqués Read your poem We want to hear your poem Read your poem Le decían Marqués lee tu poema Queremos escuchar tu poema Por favor So he read his poem And it was all about Filling yourself At one with all creation And that everything that moved Was moving within you And all around you Y cuando leyó su poema El tema El hilo de su poema Fue que en su experiencia Con la naturaleza Pudo sentir Toda la infinidad A su alrededor Esa unidad Con todo lo que Lo que lo rodea Bueno Una gran experiencia And then the group Was in a circle And usually the sharings Are kind of calm And everybody taking quite Delight In the different expressions Of people Can you repeat that again? Usually after sharing People are very quiet And respectable And just delighting In the sharing Of each person Luego Debes que De que la gente compartió El resto del grupo Está en silencio Absorto En el compartir La experiencia Del resto de los participantes Pero Marquise Being Marquise Pero Marquise Siendo él Con su personalidad Corría en círculos A lo largo del grupo Chocando los cinco Con todo el mundo Y él estaba expresándose a sí mismo Pero tuvo una experiencia Realmente de conexión Muy profunda Con la naturaleza Y él fue Y fue Tratando las etapas De aprendizaje Que le ayudó a Descubrir Su restlessness Y Realmente Descubrir Su interés Y su Conciencia Para que Pueda apreciar Una experiencia más Sensitive Entonces Entonces Esta experiencia De conexión Con la naturaleza Le permitió Tener un momento De quietud En sí mismo Porque en su personalidad Marquise Es una persona Muy activa Muy extrovertida Entonces Esta experiencia Lo que hizo Fue darle Esa oportunidad De 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 interiorizarse Al mismo E interiorizar Esa 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 conexión Que tuvo Ese momento De conexión Y profundidad Que tuvo con la naturaleza So the four stages Of flow learning Helped To draw the group together Unite them And help them To bond And develop A bond Asociación For the learning Experience Entonces Las cuatro etapas De flow learning Le permite a las personas Tener Tener una experiencia Individual Pero al mismo tiempo Poder Compartir A nivel grupal La experiencia To build a rapport With the teacher And also With the subject Being nature Poder Desarrollar Una Relación Con El instructor En esta En este caso El quien Sea La cabeza Del grupo Y Con La experiencia Que Se está llevando a cabo Con La conexión Con la relación Con la naturaleza And then Focus Attention The second stage By having People Concentrate Using One of Their senses In order to Play a particular Activity They They become Much more Aware And Focused And Start to Become more Receptive What Was The first stage The second stage Tell me The first stage That's Awakening So Dando un paso atrás Joseph Comenzó diciendo Que La primera etapa De flow learning Es Despertar el entusiasmo Que son estas actividades Donde Despertamos la energía Y la segunda etapa Es Enfocar la atención Donde Utilizando Uno de los sentidos En relación Con Con lo que estamos Experimentando En la naturaleza Con una de las actividades Podemos Enfocar Traer Todo ese entusiasmo Que despertamos En la primera etapa Y enfocarlo Ahora En En lo que está Delante nuestro Para poder experimentarlo Con mayor Amplitud Did you cover Focus Attention Yes Ok Then When people Are more receptive And In the initial Stage Of flow learning There's a sense Of gaiety But as they become More receptive They can Deepen That sense Of Feeling Of Joyousness Through gaiety To a deep Sense of The joy of belonging To nature Entonces Ahora que han despertado Que han despertado La energía La han enfocado Hay una mayor apertura De recepción De De Estar abiertos A poder Experimentar Y poder incluso Interiorizar Aún más La experiencia Esta tercera etapa Se llama Ofrecer experiencia directa Donde Por medio de las actividades Nuevamente La gente Puede Sentir Un Sentido De De Pertenencia Y de Unidad Con El Objeto natural Que está Delante de ellos And then the fourth stage Is Helping People To reflect on their Experience To express It Could be through A group Activity Three Or four people Writing a poem Or making some kind of Movement Or it could be Individual Or it could be A group Celebration Song Feeling Your sense Of Harmony With all of Nature Various ways To do it Whether young children Or adults Where These Go ahead La cuarta etapa La última etapa del Aprendizaje fluido Es Compartir la experiencia Donde En grupos de personas Ya sea de tres O el grupo entero De los participantes Por ejemplo Escriben un poema Grupal O Hacen un canto En conjunto And so Sometimes These feelings Are under the surface They aren't Expressed But when you do An activity That brings it out To the surface What it does Is it helps To reinforce Everybody's Attitudes Towards Having a Higher relationship With nature Entonces Muchas veces Estas Actitudes Estos sentimientos Que tenemos Están Más interiorizados Dentro de nosotros mismos Y estas actividades Y las actividades Grupales También En su propio aspecto Lo que ayudan es A traer Estos Esta relación Con la naturaleza A un nivel Más consciente No tanto A un nivel Más superficial De nuestra conciencia Donde podamos apreciarla Es una buena forma De secuenciar Las actividades Por medio de estas cuatro etapas So you're helping To uplift People's Awareness And consciousness Of nature Para poder Elevar La conciencia De las personas Y su apreciación Por la naturaleza It allows you To work with people Where they are Te permite Trabajar con las personas Desde donde estén Cada uno de ellos And then gently Bring them To more and more Personal experience On their part Where they can have Their own More profound Relationship With nature Entonces darles Una experiencia Personal De la naturaleza Para que puedan desarrollar Ese sentido De conexión Con la naturaleza So it's a gentle Approach Entonces es Es un Es un sistema Gentil That comes Within the person Themselves Viene Que nace Dentro De ellos mismos The leader By choosing The different activities Um It has a And Once they have An appreciation For how people Respond to different Activities Uh Can choose The right activity Uh To help the group But it's not the teacher Telling people It's the Uh The leader Bringing people To an experience Where then the people Participants go Into that experience El 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 facilitador De la De estas actividades Puede Un poco interpretar La energía grupal De sus participantes Ver que Como es el El nivel de energía A nivel grupal Y elegir las actividades De manera tal Para poder Llevarlos A esta experiencia De inmersión Con la naturaleza Pero no es algo Que viene del 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 facilitador En sí mismo De uno Que decir yo les voy a dar Esta experiencia Sino que nace de las personas Como individuos Y luego A nivel grupal Se expresa Y Ustedes Como Como facilitadores Como instructores Van a tener que aprender A leer Esa energía grupal Para Para poder Llevarlos Por medio de las actividades A esta experiencia Más Más grupal Just as a river Has many different moods That may have riffles Así como un río Tiene muchos oleajes Going into a still pool Y esos oleajes Llegan a una A una piscina Que está en calma And then A cascade Y luego Una cascada De agua And then To another still pool Y luego Hacia otra parte Del río Que está en calma A flow learning Experience Works with The energy level Of people Like Young children Don't have that long Of attention span So you would Introduce Active activities More So To keep them Focused And in a way That they are Used to learning Using their bodies Go ahead Entonces Así como un río Tiene todas estas Diferentes características Las personas También tienen Esas características Diferentes Los grupos Tienen estas características Diferentes Los niños Por ejemplo Tienen un periodo De concentración Más corto Por lo tanto La naturaleza De las actividades Que van a tener Que utilizar Sean seguramente Más Más dinámicas Or if you Have secondary Students University students Or adults You can only Do reflective Activities So long Maybe After you first Done some more Energetic activities But then You can only Do reflective Activities So long Where The energy May flag So then You would Introduce Something And that The whole Group Is doing Unified So It's not Flow learning Is not A rigid System It's a very Aware System That's Aware Of the The energy Level Of the group Entonces La forma De que Uno puede trabajar Con estas Con este sistema Es Leer Como decíamos La energía De las personas Por ejemplo Las actividades Que son más Reflectivas Donde Hay más Reflexión Con un grupo De jóvenes Por ejemplo Es más difícil Poder incorporarlas Porque La energía Es más viva Entonces Este Si bien Hay una estructura Que uno puede utilizar Está también La fluidez De poder trabajar Con los grupos Desde donde los grupos Estén Cuál es su nivel De energía Y qué es lo que necesitan Para que por medio De las actividades Puedan llegar a esta A este sentido De 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 quietud De calma Y una vez Conocí a una persona En el Gran Cañón del Colorado En Arizona Y ella Estaba enamorada Del Gran Cañón Y quería compartir su experiencia Y su amor con otras personas Y se decepcionó Al ver que el resto de las personas No compartían su nivel de entusiasmo Por el Gran Cañón del Colorado Y eso se debe a que las personas No tenían su propia experiencia A esta experiencia personal Por eso es importante Llevar a las personas En viajes Al aire libre Salidas Y darles la oportunidad De tener estas conexiones personales Eso es importante Llevar a las personas En viajes Al aire libre Salidas Y darles la oportunidad De tener estas conexiones personales I know that we've gone a little bit longer, but flow learning is a very important part, along with the sharing nature activities there. Flow learning helps you to use the sharing nature activities in a way that you can work with people's energy and really give them a profound experience at a time when they can appreciate those experiences. Sé que nos estamos pasando del tiempo que tenemos dedicado para la charla, pero quería hacer un énfasis en la importancia de flow learning, porque es la forma de utilizar las actividades de manera tal que podamos llevar a las personas a tener una experiencia profunda en la naturaleza. As a young naturalist, I had very, very high ideals for how I wanted people to experience nature, because experiencing nature was just so important to me in my life, as I'm sure is in your life. Sé que cuando era un joven naturalista, tenía mis propias ideas de lo que yo esperaba que la gente, de cómo poder compartir la naturaleza con la gente, porque era importante para mí que la gente pudiera tener esa conexión, como estoy seguro que es para muchos de ustedes. Y I found through using the sharing nature activities, and also flow learning, that I have been able to reach that ideal of helping other people have very deep, profound experiences where people are at their best. And it's made teaching so much more rewarding, and I really honestly feel that if you use elements of flow learning and some of the sharing nature activities, that it could help you in what you're doing, and help you to achieve your goals as well. Estoy muy agradecido de poder haber ayudado a la gente, por medio de los métodos de sharing nature, de compartir la naturaleza, de estas actividades, a poder lograr esa conexión, de poder sentir que son parte de algo más grande dentro de la naturaleza. Y estoy seguro de que ustedes también lo van a poder lograr. We're going to open it up now for questions. I just wanted to share two of my recent books that support flow learning and the sharing nature activities, and activities that are for adults, just so that you could see them. Tenemos, les voy a mostrar dos libros más que tenemos, que comparten específicamente las actividades con la naturaleza, de compartir la naturaleza, tanto con niños como con adultos. Este se llama Juego Profundo en la Naturaleza, Deep Nature Play, y El Cielo y la Tierra me han tocado. I don't think any of those are translated into Spanish, are they? Chinese. No los tenemos lamentablemente traducidos al español. Dice Joseph, están en chino, si a alguno le interesa aprender mandarín. Pero está el libro, que creo que están aquí en contacto con Paki, está el libro de Sharing Nature, que tiene las actividades principales. In other languages as well, but there are 50 different activities, some of the most popular and loved activities in Sharing Nature in the Spanish edition. Aquí están en la edición española de Sharing Nature, donde están las actividades principales. Y, and, and even though there are more questions, I think, as Cynthia is saying, that they, they can answer the questions themselves, because we don't have much time. Okay, okay, yeah, okay. Así que, anything else you want to close with? No, it's, it's, I'm just very happy to be able to share with you, with the, I know not all of you are from Argentina, but, you know, in Spain, I know people have used Sharing Nature, and it's been a wonderful time for me to be able to reach out to you and to share. I'm sorry, I haven't been able to see your faces and to answer more questions, but I hope this seminar has been helpful for you. It's been a joy to connect with you. Bueno, dice Joseph que está muy agradecido por haber poder compartido con todos ustedes. Lamenta no poder ver todas las caras de las personas detrás de la cámara y no haber respondido todas las preguntas que han respondido, pero vi que Cynthia comentó que ellos van a estar respondiendo a las preguntas y si hay algunas de las cuales Joseph pueda también ayudar a responder, estoy segura de que él va a estar encantado. Pero aprecia mucho a todo el equipo de Proyecto Ambiental y todo el esfuerzo que todos ustedes están haciendo por compartir más profundamente con el mundo la importancia de la conexión con la naturaleza. Está muy agradecido, así que gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y bueno, esperamos verlos nuevamente en una próxima conexión. Bye, bye.